Un nuevo año, otro verano en Uruguay. Nuestro país natural, que avanza hacia un Uruguay sostenible. Que en tan solo 176.215 kilómetros cuadrados, nos demuestra que es posible equilibrar conservación y desarrollo, cuidado del ambiente y producción. Que puede armonizar la producción ganadera y el pastoreo dentro de un área protegida. Que puede respetar y hacer convivir las distintas formas de producción, desde las más sofisticadas hasta las más artesanales. En él se esconde una riqueza invalorable de vida, una biodiversidad que nos impone ser cuidada. Pero toda esta realidad puede ser muy distinta en cuestión de minutos. Un incendio puede arrasar con todo lo que tanto nos enorgullece y tanto esfuerzo nos lleva. Sabés que según la FAO, el 97% de los incendios son causados principalmente por actividades humanas. Además, las altas temperaturas y un clima seco de días y días sin lluvia son grandes facilitadores para que los incendios se desaten. Seamos conscientes del impacto que pueden tener nuestras acciones, por más insignificantes que parezcan. Seamos cautos y cuidadosos en nuestro vínculo con la naturaleza. El Uruguay sostenible se construye entre todos. Ministerio de Ambiente